Este miércoles se ha celebrado una concentración en Alicante para protestar por los abusos de las entidades bancarias hacia los clientes. Desde la pandemia han cerrado 10.000 entidades bancarias en este país, 6 de cada 10 en la provincia de Alicante. Solo nos queda en la provincia de Alicante 700 entidades bancarias como en 1977 y eso obviamente que provoca una exclusión financiera a sus clientes, a las personas. En Alicante en este momento existen más de 40.000 personas mayores de 60 años de los cuales aproximadamente un 60% no tiene contacto con el internet ni con los teléfonos. Yo conozco gente que van todavía con los teléfonos móviles de primera generación que el día que se entre definitivamente el 5G se van a quedar sin teléfono. No podemos olvidar que esa diferencia generacional la tendremos nosotros también dentro de un tiempo. No podemos dejar de banda las personas más vulnerables, no podemos dejar de banda y no podemos dejar de trabajar por los derechos de las personas que son unos derechos que tienen ellos inherentes. Y que los dineros son sus, no están regalando nada, a la banca se les va regalar dineros. Ahora queremos que se restablezca todos los derechos que tenemos y que torne todo a la normalidad. La política de los bancos afecta a las personas más vulnerables y desde Compromís lo que feme es rescatar personas y eso es lo que hay que hacer. Hasta ahora se ha rescatado a la banca y la realidad es que la necesidad la tienen las personas y las personas más vulnerables. Menos colas, más atención personalizada, más oficinas porque se lo merecen y porque esto habla de nosotros como sociedad. Cobro indiscriminado de comisiones, atención limitada, derivación a banca electrónica o a cajeros automáticos, eliminación de las cartillas de ahorro, falta de atención personal y otros abusos de atención por los que protestan los consumidores. Nosotros ahí estamos perdidos, tenemos que depender de nuestros hijos o alguien que nos lo haga. Nosotros no estamos en esa línea. A mí me parece fatal porque hay gente que necesita la cartilla para poder llevar sus cuentas, saber lo que ha gastado, lo que ha ingresado, todas las cuentas porque no sabe llevar otra cosa. Es que es un caos, es que es un caos. Yo porque no tengo problema, pero es que por cualquier operatoría que te hagan, por cualquiera, es que aparte de las comisiones te siguen cobrando más cosas. Tengas fondos o no tengas fondos. Los convocantes se han citado en la puerta del mercado central de la capital alicantina para ir a protestar ante la sede central del Banco Sabadell, en Alicante.